A conversar con una persona de la cual aclaro yo conozco su identidad, no la voy a revelar precisamente porque así me lo ha pedido, pero doy fe de que conozco su identidad. Se llama Gabriel, es enfermero, y quiere relatarnos lo que él vivió en aquellos días entre el 31 de julio y el 1 de agosto del 2017. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por dar este testimonio aquí en Radio Nacional. Hola, bueno, buen día, ¿cómo estás? Estaba escuchando atento lo que hablaba Sergio recién. Bien, bueno. Gabriel, primero me interesa que nos cuentes quién sos, por dónde, cómo tenés algo que ver con lo que fue el caso Santiago Maldonado, por qué estabas en esta zona en ese momento. Bueno, que nos relates un poco los datos básicos para entender con quién estamos hablando. Oh, mirá, es una historia muy larga. Yo soy enfermero, no vivo en el sur, siempre quise irme a vivir al sur y no pude, por una cosa o por la otra, y bueno, tuve la mala suerte o desgracia o la casualidad o el destino, como la quieran llamar, de estar justo un viernes 28 de julio. Me fui al sur en busca de trabajo y tenía entrevistas a partir del lunes y llegué el viernes anterior. Y bueno, anduve por Bariloche, el Bolsón, Lagopuelo, anduve paseando. Y por ese motivo justo pasé por la zona cuando pasó todo esto. ¿Como enfermero tenés algún tipo de vinculación con alguna fuerza de seguridad, Gabriel? No, 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 no. No, no, nada que ver. ¿Y cómo fue lo que, o sea, qué fue lo que vos viviste en esos días? Contanos, por favor. Mira, yo llegué a Bariloche el viernes 28 de julio, anduve paseando, pasando tiempo porque tenía entrevistas recién el lunes, y bueno, el domingo 30 me fui temprano, pasé por el Bolsón, estuve en el Bolsón, y de ahí me fui a Esquel, y cuando pasé por la 40 camino a Esquel ya había un operativo grande montado, sobre lo que después fue la zona que lo detuvieron a Santiago, pasé para Esquel Derecho, más que nada para visualizar el lugar donde yo tenía entrevista en Esquel el día lunes. Y me volví otra vez al Bolsón, hice noche en el Bolsón, el domingo a la noche, y al lunes temprano de vuelta retorné desde el Bolsón hacia Esquel, y ahí me encontré con todo ese despelote que estaba la ruta cortada, y todo el operativo y la gendarmería ya, yo te digo, yo pasé por ahí antes de que amaneciera, y la gendarmería ya estaba dentro del apulof. ¿Y esto estamos hablando del 31 de la noche? Claro, yo pasé... O sea, la madrugada del primero. La madrugada del primero, exactamente. ¿Y cómo, vos pudiste pasar por la ruta, estaba cortada o estaba todavía transito? No, no estaba cortada, estaba cortada, ya la había cortado policía de la provincia, en un tramo previo, pero justo ahí, viste que está la ruta vieja, que es la E40, que es de tierra, y podía llegar caminando. Así que, como no pasaba ni de un lado, ni para un lado, ni para el otro, o sea, ni en dirección norte, ni en dirección sur, no había tránsito de vehículos. Lo que hicimos, había un pequeño, minúsculo grupo de autos que estaban estacionados, yo me bajé del auto y me acerqué hasta la zona donde estaba todo el operativo, y la gendarmería ya estaba adentro. Y bueno, después pasaron una serie de cosas que yo, que vi, que filmé, saqué fotos, y estuve así hasta la una de mediodía, hasta que logré pasar. Relatanos lo que viste, lo que filmaste, lo que sacaste fotos. Mirá, como te dije, te repito de nuevo, porque hay mucha controversia de todo esto, que dicen que a Santiago se lo llevaron el día primero. Para mí, por todo lo que yo vi, filmé y todo lo que yo tengo documentado, a Santiago se lo llevaron el 30, perdón, el 31 o el 31 de la noche. Ya el día primero ya estaba consumado el hecho, y lo que hicieron el día primero, lo único que hicieron fue sacarlo del lugar, sacarlo de la pulofa. Yo tengo fotos que tomé con una cámara a larga distancia, y todo esto me pone fastidioso, porque hay una complicidad, hubo una complicidad, todos sabemos, desde el Estado y de la Fuerza de Seguridad, para encubrir, y lo escuché recién a Santiago en su angustia, y no sé si da miedo o no atestiguar esto. Lo que da es bronca, porque yo me presenté en el juzgado, cuando todo esto pasó, en el 2017, y no me dieron ni cinco bolillas. Y después de eso, me sometieron a, se me aparecieron en la casa, personal de policía federal, sin orden de allanamiento, sin un papel de nada, ninguna orden judicial, y me prepotearon, me patotearon, en la calle varias veces me pararon, y me llevaron detenido para ver el incidente. Una serie de cosas que hace que a uno, por ahí, no sé si provocarle temor, pero sí decir, bueno, hasta acá podés llegar, y esperar que ocurra otro momento político, ¿no?, de la Argentina. Y bueno, por suerte llegó, igualmente acá todavía estoy a la espera, nunca pude declarar, la realidad es que yo no puedo pagarme un abogado penalista que me represente, tampoco puedo tomarlo, hasta donde yo sé, a la doctora Heredia, que es la que representa a Sergio. Y bueno, acá estamos. Bueno, toqué personas de la política, que no las voy a nombrar porque no vine al caso, para que me facilitaran un abogado penalista, yo no pedía ni plata, no pedía nada, y sin embargo nunca me dieron bolillas. Y vos vas a la causa, hoy al expediente, que es lo que hablaba Sergio, todas las fotos que están ahí, videos no hay porque yo no aporté ningún video, sí los puse, pero en el expediente no figura, todas las fotos que están ahí son fotos mías, son fotos que yo saqué. Y recién cuando ustedes hablaban del periodista Ricardo Bustos, él estaba al lado mío. Y lo que muchos me dicen, no, pero no puede ser lo que vos decís, no coinciden las fechas, no coinciden las horas, y yo te digo que sí. Y la prueba es lo que dice Ricardo Bustos, que él a las 12 de mediodía ya sabía el nombre y ya tenía el número de documento de Santiago. Y es lo que yo digo, que a Santiago se lo llevan a las 9, entre las 9 y 9 y cuarto de la mañana, cuando Soraya se hace presente en Apulof para buscar documentación. Vino en un Renault 19 Codo Gris, con otro hombre, que se ve que era también de la comunidad mapuche, y cuando salieron de Apulof lo detuvieron y lo tuvieron retenido hasta pasado el mediodía. Y si vos prestás atención, lo que ella dice es que fue a buscar documentación. ¿Documentación de quién? Documentación de Santiago. Querían ver si desapareció de él, porque ellos ya sabían que faltaba uno y era él. Y a eso me remito también a lo que dice Sergio, que la desaparición es forzada por parte de las fuerzas de seguridad y del Estado en lo que es la Patagonia, no viene del 2017 ni de ahora, viene de años atrás. Antes de Santiago desaparecieron más de 20 personas. Personas que tenían terrenos o que tenían campo sin documentación porque son pueblos originarios o descendientes de pueblos originarios y les sacaban el terreno. Todos ya sabemos cómo viene la cuestión ahí. Gabriel, en torno a las controversias, a las contradicciones que hay entre parte de lo que está relatando y parte de lo que se supo en la causa, hay una foto de Santiago cercano a la casilla de la guardia, de la Pulof, que data aparentemente de las 9 de la mañana del 1 de agosto. Sí, empresa del 31. Vos decís que esa foto es anterior. Sí, sí, es anterior. Yo te digo, yo pasé el día 28, yo estuve en Bariloche. Yo el día 30 ya andaba dando vueltas por la zona y cuando yo paso el día 31 a la mañana desde el Bolsón, parece que él ya estaba montado todo el operativo. Yo vuelvo desde Esquel el mismo domingo, 31, vuelvo desde Esquel al Bolsón, hago noche en el Bolsón y lo pueden contratar tranquilamente en el hotel que yo estuve porque quedó mi nombre registrado. El lunes primero, bien temprano, antes de que amanezca, yo salgo de vuelta para Esquela, directamente a la entrevista y ya estaba todo el operativo montado y ya estaba Gendarmería adentro y todavía no había amanecido. Después hay pruebas, fotos que yo aporté directamente en la Procuración General de la Nación que en ese momento estaba la doctora Silcarbo y me atendió la secretaria. Yo le entregué todas las fotos que yo tenía que las imprimí en mi casa y se las entregué en un sobre y bueno, es lo que ahora figura en la causa. Nunca me tomaron declaración, nunca pude aportar todo lo que yo vi y es más, tengo audios y videos de lo que pasó ahí adentro que yo lo tomé desde la tranquera y se ve clarito y nítido lo que hicieron. ¿Vos estabas en la tranquera cuando se retira la camioneta de Gendarmería OLW 237? Yo estaba al lado de Julio Saquero y al lado de Ricardo Augusto y había una mujer que no me acuerdo de apellido que estaba con Julio y cuando Julio estaba hablando con personal de Gendarmería que era un hombre y una femenina, una mujer, una chica joven, Julio le decía estamos en democracia y tenemos que ver quién es que falta porque era de la APDH la chica con Julio. Y en ese momento sale la camioneta con Santiago tapado con una bolsa. En la causa hay una foto que yo la saqué de lejos que está primero Hechasú con el comandante de su agrupación están a la vera del río y está Santiago más cerca del río entre los ávoles con un casco puesto en la cabeza. Le pusieron el casco de Hechasú en la cabeza para tapar el rostro. Cuando lo sacan de ahí de la vera del río lo cargan en la camioneta en la Ford Ranger la 237 que todos conocemos lo suben a la caja de carga hacia la parte trasera porque es una camioneta de cabina le siguen tapando la cabeza con el casco pero se le ve el rostro a través del casco y es un video y una foto que yo lo presenté y se ve clarito y nítido si yo te la muestro pues sí acá dentro hay una persona y se ve clarito la nariz y los hombros y la contextura de una persona sentada en la caja de carga. Después lo taparon con una bolsa negra que es la bolsa que se ve en todos los videos y lo sacaron de la pull-off entre discusiones discusiones o discusiones bien entre Julio Saquero y el personal de Gendarmería salieron con con esa range y dos más en dirección sur digamos perdón norte a lo que es la ex ruta nacional 40 la que era de tierra todo de Ripio pararon ahí en el medio de la ruta cortaron esa parte también de la ruta y esperaron ahí hasta que apareció la famosa camioneta furgón blanca y lo transbordaron y ahí se lo llevaron pero se lo llevaron vivo de ahí salió vivo. Gabriel bueno primero aclarémosle a la audiencia estamos hablando con Gabriel un enfermero que dice haber estado en la zona en esos días haber presenciado varios de los sucesos los cuales están vinculados a la causa Gabriel está diciendo además que nunca nadie le pudo le tomó declaración Gabriel estás consciente que al estar saliendo aquí en el medio seguramente habrá alguna requisitoria judicial respecto a este testimonio y posiblemente te citen a declarar ¿no? Sí, sí, sí sí, mirá lamentablemente después de cinco años y tenemos que llegar a esta instancia para que alguien diga bueno a ver le damos le damos bola a este a este estúpido a ver lo que tiene para decir y simplemente le voy a mostrar todo lo que yo tengo y coincide en lo que está presentado en la causa en fotografía y van a poder ver las fotos y videos que tengo además y audio con gente de Genarmería quienes ratifican que ratifican que se le murió adentro de la agrupación de Genarmería ¿me entendés? yo tengo un audio donde un personal de Genarmería dice claramente le hicimos la tortura india que consiste en atar a un detenido a un árbol lo dejaron ahí chupando frío todo mojado y se le murió por frío ¿me entendés? y después ¿qué pasó? quisieron tapar todo todos sabemos que la desaparición forzada seguida de muerte es un delito de lesa humanidad y no prescribe nunca tarde o temprano y van a tener que dar explicaciones ahora si vos me preguntás ¿por qué el poder político o el poder judicial demora tanto esa causa que está más que claro quiénes fueron los culpables y quiénes encubrieron todo? y no sé no te lo puedo decir pero estamos en Argentina donde todo puede ser donde todo puede pasar en algún momento me relataste que tuviste un encuentro con una identidad cambiada tuya con el Capitán Méndez ¿querés relatarme eso? sí, yo hice contacto con él después de lo que pasó ahí una semana después lo encontré en el Bolsón hice contacto con él lo llamé por teléfono a la casa hablé con él quedamos en encontrarnos nos encontramos hicimos una fecha pactada entre los dos nos encontramos y él me relató al cual todo lo que había sucedido que es llevarlo a un detenido que lo habían levantado en el operativo se lo llevaron al regimiento de él no sé si se dice regimiento botallón no sé cómo se dice el escuadrón el escuadrón de gendarmería de Esquel y que cuando él se anoticia de que se lo habían que el traslado al detenido lo habían hecho al escuadrón de él se dirigió rápidamente al escuadrón para sacarse el problema de encima lo que él relata es que cuando él llega y se anoticia de que estaba al detenido entonces ya estaba fallecido lo que él hace es sacarse el cuerpo de encima y lo traslada a Mezquel después lo que todos ya sabemos desapareció y yo soy un enfermero de hace muchísimos años y todos sabemos todos hemos estado en presencia de un abogado y todos sabemos que un abogado después de las 48 horas 72 horas como mucho lo primero que pierde es el guante el guante dérmico de la mano y si vos lo ves a Santiago con esas fotos que sacaron cuando lo encontraron es íntegramente completo hasta el pelo y la barba viene entonces es imposible que haya estado sumergido en el río es imposible por el estado de de integridad que tenía ese cuerpo Gabriel de este encuentro con Méndez ¿tienes algún tipo de documentación? si si tengo el audio lo grabé bueno la verdad que creo que es más que suficiente lo que nos contás para que bueno la justicia recurra a tu persona y tenga la posibilidad de tomarte declaración y de incorporar estos testimonios que decís tener en la causa yo la verdad que te agradezco mucho que hayas decidido salir aquí en Radio Nacional no puedo aseverar nada de lo que estás diciendo porque simplemente tu palabra no tengo yo pruebas fehacientes que certifiquen lo que vos estás diciendo si obviamente como lo he hablado personalmente con vos entiendo que tomás esta decisión y que te haces responsable de las consecuencias de esta decisión que tomás si mira yo donde yo vivo he andado durante bastante tiempo después de lo que pasó tratando de aportar la información y que alguien me diera bola con el único objetivo de que alguien que hiciera bueno a ver no sé te conseguimos un abogado penalista que vos no tengas que pagar nadie que te represente y nadie ni cinco bolillas o sea no muchos se se jactan hablando y hablando de de Santiago y de Sergio y la realidad es que nadie dice nada te digo lo mismo me ha pasado con con personalidades de la política que iba a golpearle la puerta a su despacho y ni cinco de bola así no voy a decir los nombres porque no vale la pena pero ni cinco de bola bien pero bueno Gabriel te agradezco muchísimo esta comunicación después obviamente volveremos a requerirte si nos surgen dudas o si plantean la justicia alguna acción en torno a este testimonio te volveremos a contactar ningún problema te mando un abrazo grande muchísimas gracias hasta luego hablábamos con Gabriel un enfermero bueno lo escuchaste lo escucharon hace varias varias declaraciones que realmente si es como él dice que es yo insisto no me puedo no puedo certificar nada de todo lo que él dice porque más allá de algunas pruebas preliminares y fotos que me fue enviando a lo largo de todo este tiempo no puedo certificar ni la procedencia ni la veracidad de todo ese material pero para eso si la justicia tiene sus peritos y sus este sus profesionales acordes a este tipo de situaciones así que bueno esperemos que este testimonio lo tome la justicia haga algo no no sé yo insisto conozco la identidad de esta persona al menos su nombre y su apellido este sé desde hace tiempo es una fuente a la que hemos recurrido para conversar determinadas dudas que teníamos con el tema mal donado pero siempre la tuvimos como una fuente reservada hoy él pidió salir después de esta declaratoria que hubo de un testigo de identidad reservada o a lo mejor un testigo con protección judicial bueno me pidió puntualmente salir para ya decir todo lo que siempre me dijo así que bueno veremos veremos si la justicia toma este testimonio como válido si lo citan a declarar a esta persona y si presenta todas las pruebas que dice tener en la sede judicial que bueno yo no dudo de que las tenga simplemente no tengo la 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 certeza de que así sea entonces obviamente mi resguardo periodístico indica que que tengo que que preservar digamos la la prueba por sobre todas las cosas y bueno en este caso la fuente pidió salir y tomar este notoriedad pública veremos hace declaraciones que son realmente bueno que también cambiarían si de ser veraces cambiarían el curso de toda esta investigación veremos que pasa veremos que dice la familia veremos que dice también las otras partes de este tema y que dice la justicia